Es de mi padre que trabaja de vidrio, recoge el vidrio y ha venido para dar una charla de cómo se hace lo del vidrio. Ajá, muy bien, gracias. Gonzalo. A ver, mira, yo trabajo recogiendo el vidrio, o sea, recogiendo los contenedores de vidrio. Yo lo recojo por los pueblos y luego... ¿En el camión? Sí, se recogen con camión y con grúa. A mano no, o sea, hay dos clases de vidrio, son los que van sotarrados y los que van en superficie. Los sotarrados se levanta una tapa y está el contenedor dentro de eso, se saca el contenedor y se carga el camión. Y los de superficie son los que veis por las calles, los verdes que hay, hay tres clases de contenedores. De tres metros, no, de dos y medio, de tres metros y de cuatro metros. Y dentro de los de cuatro metros, acaban de colocar los batteries, que es un sistema para los bares para que puedan echar cómodamente los contenedores. O sea, es un sistema que tiene un brazo hidráulico con un cubo que se les da a los bares y lo echan dentro del contenedor. ¿Alguien me podría decir de qué están hechos los contenedores? ¿De metal? ¿De plástico? ¿No? ¿Metal? ¿Aluminio? ¿No? ¿Cobre? ¿De piedra? No. ¿Por qué? ¿De piedra? ¿De piedra? ¿De plástico? ¿De plástico? ¿Mero tú no lo creas? ¿No lo sabes? ¿No sabéis? ¿No? ¿Pensas? ¿No sabéis? ¿Nadie sabe de qué están hechos los contenedores? ¿Qué pensáis? ¿Cuando veis el contenedor? Sí. ¿Eh? Lo he dicho. Lo he dicho a veces. ¿De qué? ¿De fibra de carbono? No, de fibra de vidrio. ¡Ah! ¿De fibra de vidrio? Están hechos de fibra de vidrio. Y normalmente los soldados están hechos de plástico o de hierro. De aire se recoge en el camión y cuando está lleno se va a la planta. En la planta se separa todo lo malo. O sea, se separa las etiquetas de las botellas, se separan los corchos y las tapas de los botes. Y todo lo que viene que no debería ir en los contenedores. O sea... ¿Y para qué se separan todos los botes? Para luego volverlo a mover y de ahí se lleva la planta y se vuelve a juntar y se vuelve a hacer botellas otra vez. Marcos, ¿tú has echado alguna vez vidrio? Sí. ¿Y si es una botella qué echas? ¿Con tapa? ¿Con corcho? Con tapa. ¡Ah! Pues hay que echarlo sin tapa. Ah, vale. Por ejemplo, el cristal de las ventanas, los vasos de cristal, la cerámica no debe ir al verde. Ni las lámparas, estas blancas, estas. Eso no debería ir a lo verde porque eso tiene un componente químico que es contaminante y no debería ir. Y el cristal y las ventanas llevan otro proceso de reciclación. Tenéis que llevarlo al punto limpio que está dentro de las tribunas. En la planta, bueno, luego el llorio se separa todo y se deja como mínimo 50 milímetros. O sea, 5 centímetros. De ahí para arriba, no. Siempre está abajo. O sea, tiene que como máximo 50 milímetros. Porque si no, no se puede. Y luego eso se lleva a la planta y se recicla con arena de arija. ¿Con qué? Con arena de arija. En arija he estado yo, de locaciones. Y ya sabía que es lo que ya había estado. Ah, ¿pero es un tipo de arena de un pueblo o...? Es, es una arena, creo que la cojan del mismo pantal. Ah, ajá. Creo que ahí se produce, no lo se ve de sótano. Ajá. A ver, los cristales, ¿dónde debéis echarlos? Los de, por ejemplo, un vaso. A la lluvia. Bien, bueno, bien. ¿Los platos? A la lluvia. No. ¿Los tarros? A la lluvia. Hay platos de cristal que deberían ir a la lluvia también. Y ahora hacer plástico. ¿Eh? De plástico. De plástico al plástico. Pero bueno, los contenedores vienen de todo. Ya os puedo asegurar que vienen de todo. O al horno. ¿Hay falta de educación a la hora de reciclar, a la hora de echar cada cosa en su sitio? Sí. Los mayores, en momentos de España, los que más deben de reciclar es la zona de Madrid y todo el País Vasco. Sobre todo la zona de Vizcaya y Puzcoa es donde más se recicla de toda España. En Álava no estamos bien. Sí, está bien, pero no se recicla, pero no tanto. O sea, el País Vasco en sí es de las zonas que más recicla de todo el País Vasco. Y casi todo lo de la zona norte se trae a Yodio, a reciclar a la planta de Yodio. ¿A qué te refieres con la zona norte? Pues la zona de León, la zona de Oviedo, la zona de Cantabria. En el Niro, la parte... Y todo a la fábrica de Yodio. Creo que hay tres en España, creo. Eso no lo tengo claro. ¿Solo? ¿Tres plantas de...? Tres de reciclas. En toda España. ¿Alguien temprano? ¿Alguien temprano? ¿La cuarta es donde se tira? ¿Alguien temprano? Sí. Bueno. Muchas vienen de los tontos. ¿Aquí? Que hay gente que los llena de esto y ni quita la bolsa. Claro. Es como... Los tarros de cuajada que son de terapia... ¿Dónde van? ¿Alguien temprano? pues no, también bien que en los contentos del vino hay muchas cosas que no se pueden contar eso que quiere decir que tenemos que ser cuidadosos a la hora de reciclar y de separar hay que tener en cuenta que si tiráis una botella en el monte, por ejemplo dentro de 20 años o 30 ha sido una botella ahí reciclar no supone únicamente tirar al contenedor cosas y supone seleccionar donde tiene que ir cada cosa no es que bonito, voy al contenedor y cojo uno y echo todo lo que tengo porque eso no es reciclar alguien quería saber que te querían preguntar en la fábrica ¿qué pasa? ¿cómo? ¿cómo es que se puede acceder? bueno, nosotros llegamos a Jolio y acudamos el camión en una torba y de esa torba sube por mediación de de goma bueno, de unas gomas sube arriba a un depósito y de él cae el depósito del depósito va cayendo y lo va moliendo y lo malo pues hacen los operarios que lo van retirando cuando ya está molido se cargan los camiones y se lleva a la plaza y en la plaza por lo de un venta metrata con arena y vuelven a hacer botellas ¿quién quería saber cómo se hace una botella o algo? ¿sabemos cómo se hace una botella? ¿cómo se hace una botella? yo sé que se mezcla con arena y luego se hornea o se mete en un horno pero exactamente hay moldes hay moldes que tienen moldes y los mandos llevan en algo de vidrio de liquido que sale rojo en caliente vidrio y eso cuando se fría se hace la botella sí esto es una función más o menos ¿se puede reciclar constantemente? sí cogemos una botella que ya ha sido reciclada la podemos volver a llevar a reciclar ese es el sistema de lo que es la recogida selectiva la vende la planta la engotelladora la engotelladora la vende a los supermercados o tiendas las tiendas las compramos nosotros nosotros la utilizamos la volvemos a tirar al verde y eso es es una cadena es un ciclo como el ciclo del agua todo lo que reciclando eso es ¿preguntas? ¿lo sabéis todo? las ventanas no se reciclan sobre todo de los coches porque lleva otro componente son como dos ventanas entremedio y lleva un componente de plástico entremedio y ese lleva otra forma de recicla se reciclan igual pero lo llevan por un sistema ¿la que contiene la ventana? ¿habría que llevarlo a los artigunes? ¿y la ropa se recicla? sí la ropa y una pregunta ¿hay ventanas que son negras? que tú no lo ves pero en un momento eso son son tintadas se llama tintadas las que tú dices son negras algunas llevan un plástico y otras es una ventana igual esa se lleva y se recicla igual se les separa la parte de plástico que tengan y el cristal lo vuelven a reciclar que eso se hace las botellas se hacen en vidralas y las ventanas y lo que tú dices eso se hace igual ¿y le? ¿y los coches? ¿dónde se reciclan? allí los tiramos los meten los llevan no sé dónde los llevan exactamente sé que los meten en un contenedor y los llevan a un sitio el plástico sé que lo vuelven a llevar a la planta de plástico y vuelven a hacer colocado con plástico ¿y el coche? ¿Juanzalo? ¿los contenedores se queman? no ¿veis? buena pregunta a ver los contenedores nuestros se queman porque están a la hora del de plástico y el de plástico a día coge mucha temperatura el nuestro y se quemaría pero el de vidrio de por sí si tú le echas una aterilla no hace ¿de qué hemos dicho que estaba hecho? de una temperatura ¿el vidrio no se quema? no ¿pero si han dicho que se fundía? pero a unas temperaturas lo mismo lo mismo a miles de grados y con un mechero o con una aterilla lo ponen negro se pondría negro pero no se quema eh... Sara ¿cómo está el tema de la ventana de la ventana? ¿de verdad? de esas que se le por dentro pero por fuera se le por dentro eso no tiene nada que ver en un programa he visto como la ventana y se queda en un plástico que luego le dan calor y se queda pegado y se queda el color pero no sé exactamente cómo se hace ya no tiene demasiado eso creo que ya no tiene que ver con el reciclaje ¿y los ordenadores se reciclan? sí sí pues en un se lleva bueno pero se lleva el garbigune en el garbigune se quitan las partes que valen y las otras se reciclan ¿y con tenedores de basura de materia orgánica de aceite que aquí no sé pero hay muchos sitios que hay aceite recogida de aceite me parece que van a poner el amor de aceite de aceite doméstico sí de aceite doméstico me parece que van a poner recogida de ropa porque el aceite se recicla otra vez sí con el aceite que se tira creo que se hace combustible para los coches pero no estoy muy seguro me parece que luego ¿alguien se lleva el aceite? atrapa yo tenía una pregunta ¿cada cuánto tiempo se recogen en los contenedores? ¿o se vacían? ¿o vosotros tenéis algún los choppers por regla general que están tratando hay algunos que son de semana otros son de 15 días otros son de mes y otros de cuando te acuerdas de él normalmente suelen ser de un año medio año y al ayuntamiento se le manda una estadística de lo que se ha recogido ajá esa vez ¿se notará aquellos contenedores que estén cerca de bares son los que más dan los centros de los valles de los pueblos los que más reciclan su jefe ¿y cuánto y en el día que te van a dar el dinero ¿en qué días? ¿qué dinero dan? ¿cuánto trabaja él? ¿quién se da el dinero? ¿cuánto le dan el dinero? a fin de mes como todos los claro como a tu padre cuando trabaja al final del mes Gonzalo los contenedores ¿cómo se rompen? pues se rompen porque a ver el sistema de los contenedores es muy fácil lleva lleva dos tapas con una bizarra larga que sujeta cuando levantamos los bastantes que levantas sujeta las dos tapas cuando tú quieres que caiga la carga le dejas el contenedor que por su fuerza cae pues se rompen las tapas se rompen las bizarras se rompen los cables que lleva dentro no hay que tirar las botellas con líquido pero suelen ir con líquido muchas con líquido gente mucha ¿para qué te veis esa ropa de amarillo fosfórito? pues porque como andamos en la calle y anda mucho tráfico para que se nos vea por eso vamos de fosfórito porque esto supuestamente cuando dan los coches se ve es una protección para nosotros Neil cuando hacéis la separación de los tapores y así ¿la hacéis con máquinas o vosotros la mayoría es manual manual hay unos operarios que se dedican a que sí porque cuenta que el vidrio va a venir muy pequeño y quienes lo hacen manual no hay máquinas si hay parte que lo quita la máquina pero otras lo hacen manual y eso sería muy bonito que nos llevaran a ver la planta pero no dejan verla hemos intentado hemos intentado pero yo puedo sacarles unas fotos así de estancia pero igual sería interesante yo tenía otra pregunta desde el punto de vista de los trabajadores ¿qué os parece que los contenedores sean objeto continuo de gandarradas y cuando tiran por ahí los esparcen y hacen todo tipo de tropelías contra los contenedores y luego que vosotros en una situación que me gustaría llevarían en su casa primero segundo yo no pago los contenedores yo no pero los pagamos todos el quemar un contenedor no supone dinero para mí supone dinero que los impuestos los vais a pagar eso tenerlo en cuenta bien claro eso lo pagamos todos los contenedores los pagamos todos los del pueblo los paga el ayuntamiento pero claro el ayuntamiento lo coge de los impuestos que os cobran el ayuntamiento para sacar dinero pues lo pide a vuestros padres lo digo por una circunstancia yo vivo en una calle que es la calle de la estación entonces la gente que viene de fiestas paran en la estación a altas horas de la madrugada pues en esos en esos momentos que igual han perdido demasiado y no saben lo que hacen y que es lo que hacen se meten con todos los contenedores los tiran los vuelcan en nuestros en el dios necesitarían muchas cuesta que más si está dando el tipo de cartón si no no lo quemas ahí han ardido porque hace del plástico que coge mucha temperatura y el nuestro que es el bradillo al final se quema pero por si solo no comentaros luego lo tenemos que pagar en todo eso pagamos todos eso es como los que mandáis unos disturbios y rompen los bancos las vallas y todo lo pagamos todo no lo paga nada no lo paga el que lo ha hecho si le pillan si lo paga él Kevin no pero algunas veces también no sé lo que mató no sé igual con alguna vengala que tenga no algún detalle o nada al otro le metes un petal que no arde que no no arde por la porque coge temperatura porque está el amarillo el amarillo se queda en el claro con las frutas no Gonzalo tiene un montón de el el contenedor que si tiene algún nombre si como cual bueno el único que sabemos que se llama es el backlink el backlink le llaman al que dan a los bares le dan un carrito muy bonito que que tenían que aprender también a reciclar los bares ya que hablamos de eso no saben reciclar pues porque te meten te meten bolsas las bolsas traen con los limones con lo de la cafetera que han hecho y eso luego se queda en las anillas y está empezando a ver Javier o se acuenta de este tema en algunos sitios los han llevado a quitar porque no se recicla bien ¿le llaman y cruz? le llaman y cruz también a los contenedores ¿por? ¿por? bueno y no te vayan que tú echas gasolina y luego el de pues si le metes una bomba al final está ya también pero la solita le tienes que echar bastante gasolina ¿con un bote de estos así? no he hecho la prueba nunca no he hecho la prueba nunca pero no da el piloma no yo tengo otra pregunta en un camión ¿qué vais? ¿una persona sola o va más de una persona a la hora de ir recogiendo? tres cuatro tres, dos, uno cuatro en la regla general vamos solos 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 antiguamente si se iban dos personas antes iban dos antiguas en algunas circunstancias en la margen izquierda algunas calles que están muy mal vamos dos pero muy raci vamos a la buena una sola persona se encarga de todo en el camión yo cargo de descargo y hago yo todo eso es trabajo y no lo vuestro también escribimos nosotros ¿eh? hombre porque luego con el escrito nuestro bueno hay gente que tiene máquinas nosotros escribimos el número del contenedor cuánto tiene y a la hora que está acogido porque luego se da una estadística de los contenedores a los ayuntamientos también escribimos ¿eh? ¿se pesa antes de vaciar o se sabe algo de...? los camiones llevan báscula ah, llevan báscula y antes de entrar a descargar pesamos y en vacío volvemos a pesar ¿no? claro interesante ¿eh? ¿yo soy yo? yo cuando voy a ayudar a mi padre a recoger a mí como uno darle una sepiena por ahí ¿mini darle una sepiena por ahí? sí, sí pues le ayudo a a tirar las botellas de vidrio al contenedor y a muchas veces tienen tiros eso sí había que cuidárselo pero normalmente le echan los tiros muy mal luego se quejan que en verano pues que claro al meter las botellas se rompen luego se quejan que hay abejas dentro que que hay que echarle lejía pero es que las abejas van a licor van a lo dulce ¿por qué? yo quiero que me 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 le yorm suger y acabamos porque o si queréis nos quedamos pero la hora la hora. ¿Tú reciclas por la mañana o por la noche? Muy bien. Normalmente a las cinco y media de la mañana. A las cinco y media de la mañana. Y algunas botellas, pues en vez de tirarla al norte, voy directamente y las tiro al camión, porque me cruce. ¿Existe solo ese turno? ¿Se suele recoger a esas horas? ¿Empezar? Se empieza a las seis. Hay pueblos que no podemos entrar hasta las ocho por el tema del ruido. ¿Alguien recicla por la noche? O sea, algún camión va a la prescripción de por la noche. Los de la basura se trabajan de noche mucho. Por ejemplo, en Santander reciclan mucho a la noche. En calles que hagan algo justo van a la noche. Pero no sé. Luego en ciudades hay camión, hay un camión pequeño en las ciudades, por ejemplo, que no entra en los camiones grandes. Los camiones en un camión pequeño y luego lo llevan a un sitio que será como un remolte grande y ahí lleva un camión con un cazo y luego coge y se lo lleva. ¿La noche se lo lleva? ¿No hay? ¿Cuál es el vaso y lleva el uniforme? Sí. Joder, por la empresa de los hijos. Sí. ¿Y por qué es que te pillen? De todas formas, el tema de la ropa es por seguridad nuestra. No es por... La empresa te la da y tú se la exige. Si la llevas o no es tu problema. Pero no es más fácil que te vean con ella que que te vean los coches. Si la ropa es para que te vea la gente. Yo soy llamativa. Tú de noche se ve. Yo soy yo. Mi madre me quedó en cestado y cuando voy a visitarla... ¿En cestado? Sí. Vivimos a la peregracia y a las noches se oye el sitio del camión de la basura que no tiene. Sí. Pero el de vidrio no, ¿eh? El de vidrio en cestado hasta las 8 no entra. En cestado. Te lo digo yo porque lo recojo yo, ¿eh? O sea, la margen izquierda la hago yo entera y Santander capital. ¿Vais de aquí a Santander a recoger el vidrio? Sí. Madre mía. Vamos desde aquí, cocemos Santander capital, lo hacemos mi hermano y yo. Llevamos 10 años haciéndolo y la margen izquierda pues llevo yo. Santander. Madre mía. Hora y media en cambio. Hora y media. ¿Ir? Hora y media. Voy a volver. Es que el camino va más que a 90, no puede correr más. ¿Eh? Los camiones tienen limitador. No sabéis lo que es, pero tienen limitador. Sí. ¿Y por qué la ropa anda todo por dentro? Porque se vea mejor. ¿Por qué también tiene la ropa? Porque es los colores que da la empresa. No hay, es que no sé, no sé. Exactamente lo que le dicen es esto. Que no habría que lavar. No, esto, lo ves como dentro, es late, pero no, es un representante. Ajá. A ver, yo supongo algo que la escuchemos. Le pega, se vería. Bueno. A ver, suger. ¿Ponéis algo por la nariz para que no oléis la basura? Es que huele mal. Por aquí. A ver, normalmente los hilos nuestros no se me huelen mal. Los que huelen mal son los soterrados. ¿Los tácticos? No, los soterrados sí huelen porque se supone que está el cubo dentro y cuando levantan la tapa, pues sale todo, sale el olor y todo. Sí, sí tendríamos más caras y tenemos gafas de seguridad. Eso también te lo proporcionan en los riesgos laborales que viene todo esto. Y otras de seguridad también llevamos. ¿Y gasto? No, gasto no. Gasto no porque no, en nuestro trabajo no es obligador. Es necesario. Ajá. Si tendríamos que llevar igual en la planta, nos puede exigir, pero no, 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 no sé si. ¿Bonjano? ¿Bonjano? Eh, ¿qué lleva? Eh, ¿escadera para subir a la grúa o de mando? No, este es de mando a distancia. Este va por mando a distancia, como si sería una videoconsola. Muchos niños cuando pasan dicen, ¿está jugando la videoconsola? No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Una botonera. Se llama botonera. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es que antiguamente se cargaba arriba. Antiguamente se subía y se cargaba arriba con los mandos, pero eso empieza ya a estar prohibido. Porque hay que meter el gancho, no sé cómo se llama, uno de seguridad. ¿El gancho tenemos que poner dentro de alguna, ahí? Eh, sí. Bueno, creo que tenemos que acabar urgentemente. Gonzalo, la última. Eh, ¿tenéis que poner el gancho en el contenedor o después de solo? Lo enganchamos nosotros. ¿Es manual? Es manual. Si tiene un perrillo, le das, enganchas el grande, que es el que sube el bastabo, que sujeta las tapas y luego llevas el pequeño, es una cadena que cuando tiras lo que haces es dejarlo libre y cae la botella, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.